hola que tal mis amigos de web y servicios estamos en otro vídeo de explicaciones de preguntas y esta pregunta es algo recurrente aquí en las redes como todas las que hacemos aquí intentamos traerles respuestas a las preguntas más comunes y es referente a porque tus cámaras se ven lentas y eso puede ser por varias cosas porque el concepto puede ser muy diferente a lo que está queriendo explicarnos la persona que nos pregunta eso aunque la mayoría se van a referir a lo que les voy a mostrar aquí y hay un par de cosas que tienes que revisar que es que se vea lenta que tú las ves en tu celular y el monito está quieto y luego se desaparece de la escena o va el mono caminando y luego como que corre como flash agarra vuelo pasa eso o quizá tienes cuatro tienes cinco seis siete ocho pin ocho nueve cámaras x en cantidad de cámaras si quieres abrirlas al mismo tiempo y no te es posible visualizarlas al mismo tiempo porque se traban o no se abren te dice error de conexión etcétera obviamente la respuesta a esto ya todos lo sabemos es tu internet es un internet malo o no malo simplemente que no es un internet suficiente no es el internet que tú requieres para la visualización de tus cámaras y este tema es bien importante a la hora de instalar cámaras a la hora sobre todo si eres instalador para que le explique a tu cliente porque no se van a ver sus cámaras antes de que se las pongas y no te metas en la bronca de instalarle y después el cliente no puede ver las cámaras sino decirle que va a tener ese pequeño problemita que ahorita te voy a explicar cúmulos solventas a mediados vale este vídeo pues es referencia a los vídeos de bandwidth que ya se subió hace poco tiempo pues cuando no puedes ver las cámaras al mismo tiempo en la reproducción de la grabación de lo que viste y cómo solucionarlo pues es muy similar por si ya te imaginaste puedes ir a aplicar esa opción y si no sabes de qué te estoy hablando vamos a empezar con el vídeo para eso voy a utilizar obviamente lo que tenemos aquí actualmente si están conectadas un montón de cámaras básicamente todos son 5 megapíxeles menos este de acá abajo este es 4 megapíxeles ip 30 cuadros por segundo todas las otras son 5 megapíxeles 12 cuadros por segundo análogas ok y voy a voltear esto en ejemplo como le hago porque no traigo el tripié continuando con el vídeo si tuve que ir por el tripié porque lo que les quiero mostrar ocupa que esto esté bien centrado entonces vamos a hacer un zoom ahí lo que tenemos que hacer es darle botón derecho menú principal después venir a la opción que se llama mantenimiento después venir a la izquierda en donde dice red información y ahí y una vez que le das clic en red información en la opción de pruebas no estoy mostrando por completo porque ahí hay algo que no tienen que ver ustedes ya cuando lo vean en sus dvrs lo entenderán en fin aquí lo que están viendo es un gráfico un gráfico de que un gráfico de red que que de red pues de la red como se está comportando en el equipo que vamos a hacerlo lo más que podamos abrirlo y hasta ahí ahora me voy a pasar acá enfrente para explicarles de una manera muy sencilla fácil y pues ya la estamos viendo gráfica que dice aquí aquí dice lan 1 y esto es porque este equipo que estamos utilizando tiene una sola tarjeta de red puedes utilizar en vr que tengan dos tarjetas de red o más tarjetas de red y pues aquí tú tendrías la velocidad de la lan de la red de la tarjeta que esté seleccionando las cuales las seleccionarias acá arriba después aquí dice en verde transmitir en rojo dice recibir en transmitir bien en cuantos megabytes megabytes por segundo y en y en recibir cuántos megabytes por segundo también ahora qué pasa con los megabytes por segundo ese es un tema un poquito interesante porque existen los megabytes los megabits y muchos tipos de megas pero vamos a hacerlo de una manera muy fácil y entendible tú contratas internet para pues para tu servicio aquí como se estarán dando cuenta estamos teniendo una recepción constante de 6.79 por ahí megas por segundo quiere decir que cada segundo están llegando casi 7 megas a el equipo porque están llegando si no estamos teóricamente haciendo nada pues porque tenemos una cámara mini peta z y una cámara de 2 megapíxeles aquí conectada a 30 cuadros y también está la cámara de 4 megapíxeles 30 cuadros vale entre esas dos están llegando al grabador esos 7 megas por segundo constantes y sonantes por eso cuando hacemos sistemas ip no sé si puedo salir aquí un chaparro cuando hacemos sistemas ip les recomendamos segmentar con un router porque así no vas a tener ese bombardeo que está recibiendo el grabador no lo va a recibir tu módem y te evitas que te alente tu red cuando lo metes al router te olvidas de este tipo de problemas alenta el router pero tú no estás trabajando en el router el router es para tu red interna de cámaras en fin a lo que nos truje chencha que les quiero mostrar voy a ver cómo poner a grabar aquí en el celular grabar pantalla creo que hay una opción de grabar pantalla grabar pantalla no la encuentro capturar no descanso visual proyección relación de pantalla listo no acepto que si se va a grabar listo aceptó micrófono ok aceptar ya está ahora aquí pongo el celular para que vean que nuestra puza todo va a ser en tiempo real que tenemos aquí pues tenemos un celular ahí atrás tenemos el gráfico tenemos los megas que va a pasar voy a abrir oficina que es aquí web y servicios empieza a cargar aquí aquí como se dieron cuenta el celular ya cargó y acá tenemos una subida muy pequeñita de 1.32 megas no sé si alcanza a ver los números creo que sí huele un poquito más de zoom para que se vean los numeritos ahí está entonces tenemos una transmisión que está llegando a nuestro celular en este momento de 1.32 megas que estamos viendo y estamos viendo cuatro cámaras cuatro cámaras en standard definition aquí sd ok ahora le voy a dar clic en cambiar a nueve cámaras 9 cuadritos vamos a decir que podrían ser nueve cámaras aunque aquí realmente una no está añadida y otra está apagada no hay cámara y pasamos a 2.2 megabytes por segundo los cuales están consumiendo tu subida vale esto es lo que está subiendo esto es lo que está recibiendo cuando tú contratas internet tú estás rentando velocidad de bajada principalmente la de subida no es tan importante a menos que contratas a lo que se llama internet simétrico ahora qué pasa y lo grave aquí está todo en standard definition pero si yo esta cámara y voy a poner esto por aquí esta cámara la cambio a hd está la cambio hd está la cambio hd está la cambio hd está la negra también la ptz hd y la de 4 megas hd acabo de poner todas las cámaras en like definition alta definición y acaban de ver que hay un brinco bestial y pasamos de los dos hasta los 10.53 973 es variable porque es variable porque recordemos que estamos en un codec de inteligencia voy estamos en un codec de inteligencia h265 plus vale es lo que nos está representando un grabador de serie i2 si no tienes unidos pues vas a tener h264 plus y el hecho de que esté yo solicitándole este stream pues estamos sacando 10 megas 10 megas 10.41 megas de subida porque lo puedo estar viendo aquí porque yo puedo darle doble clic a cualquiera de las cámaras y ver el segundero de un modo perfecto que va a ir sincronizado etcétera porque aquí tenemos internet simétrico aquí tenemos mucha velocidad de internet tenemos 150 megas de bajada 150 megas de subida pero esos 150 megas no quiere decir que son 10 veces o más de 10 veces esos 10 megas porque estos son megabytes por segundo y otra cosa son los megabits que contratas de velocidad de internet para hacerlo de un modo muy práctico te lo platicaría en que lo que tú contrates de internet básicamente va a hacer vamos a ponernos para cada vez fondo blanco digamos que si tú contratas 100 megas contratadas 30 50 200 500 megas realmente lo que estás teniendo que le voy a pausar lo que estás teniendo de de velocidad es una décima parte a la subida vale eso es lo que te importa cuando insta las cámaras la velocidad de subida entonces si tú contrataste 10 megas perdón 100 megas de tu contrato de internet vas a tener 10 megas de subida porque porque al menos en méxico no sé en otros países corríganme pero al menos en méxico es lo que marca la ley 10 por ciento de subida de tu contrato a menos de que contrates internet simétrico lo cual significa lo mismo de bajada que lo mismo de subida o un acceso dedicado que igual lo mismo de bajada que lo mismo de subida pero con mejor fiabilidad y menos caídas qué pasa aquí que 10 megas como se dieron cuenta se consumieron en mis ocho cámaras 4 5 6 7 8 si en 8 cámaras en no es cierto 3 4 5 6 7 en 7 cámaras este en 7 cámaras yo ya me cabe 10 megas una un internet normal no hubiera podido con esto normal porque por uno que no sea asimétrico un internet de 100 megas o de 80 megas estaría muy justito el de 100 megas estaría totalmente justo y de hecho se quedaría corto con los picos arriba de 10 megas y el de 80 megas te estaría dando 8 megas de subida 8 megabytes por segundo de subida y no te alcanzaría a suplir la transmisión en hd de todas tus cámaras evidentemente uno de 50 de 30 de 20 tampoco como si se pueden ver cuando lo dejas en ese de standard definition que es standard definition lo que ya trabajamos en un vídeo anterior el sub stream puedes encontrarlo en las listas de reproducción o métete al canal si no sabes de qué hablo el sub stream es lo que tú vas a tener en el en el standard definition lo cual no es una resolución mala tú puedes decidir qué tan bueno qué tan mala es según las condiciones que tú le pongas y la idea del hd que es alta definición es solamente para ver detalles entonces cuando tú le dejes a un cliente instalado un equipo y tiene un internet por cobre que ni siquiera es de fibra y es de 10 12 20 megas vas a tener dos megas de subida si se dieron cuenta es lo que yo estaba consumiendo al principio con standard definition se puede ver las ocho cámaras con dos megas por segundo de subida eso sí vas a alentar la experiencia de internet de donde esté conectada porque cuando tú navegas si bien tú usas la descarga porque descargas datos igual envías datos para avisarle a la página ya recibí la página este mandame ahora esto mandame lo otro le hace un clic estás mandando una señal y si tú estás consumiendo todo el ancho de banda de subida por la aplicación por estar viendo las cámaras pues se va a hacer un poco sosa la navegación en el sitio por lo tanto es recomendable que busques no pues no sobrepasarte o en este caso por ejemplo quizá ver las cámaras de 4 en 4 y en vez de verlas las nueve las ocho juntas para que no sobresature la velocidad del ancho de banda de subida de tu módem de internet entonces esa fue la explicación con gráfica con numeritos y manzanas de por qué tus cámaras se ven trabadas cuando las estás viendo porque se congelan porque no se ven porque te dan error de conexión pues básicamente es tu internet y esta es la forma en la que tú podrías empezar a jugar jugar ahí con los sub streams de las cámaras porque quizá de alguna no necesitas la maxísima calidad de verla en sub stream pero tampoco quieres gastarte el ancho de banda para verla en mainstream en alta definición y entonces ya juegas ahí en ponerle un constant bitrate o un bitrate variable quizá cambiar la cantidad de cuadros cambiar el bandwidth e inclusive hasta puedes cambiar el codec en el sub stream puedes jugar con los codecs no hay codecs de inteligencia pero hay codecs normales y empiezas a no fastidiar el ancho de banda de tu red en fin este fue otro vídeo más de web y servicios donde les explicamos cómo hacer su vida más sencilla con la tecnología y las cámaras de vigilancia de la marca de agua y cualquier otra marca que podamos mostrar por aquí espero que les hubiera servido si les sirvió denos like suscríbanse al canal si aún no están suscritos y también pueden comentar dejar sus dudas mentadas lo que quieran decir en la sección de comentarios eso también nos ayuda para poder seguir creciendo nos vemos en un próximo vídeo este es otro paso que me faltó comentar y esto es para cuando ya hiciste lo anterior y de todos modos tienes un problema de que tus cámaras se ven lentas en tu celular y que si cumples con los megas suficientes para que no se tengan que ver lentas pues lo que tienes que hacer es que probablemente tienes un android y quizá no sea un android de gama alta o puede que sea un android de gama alta pero tengas un problema con tu aplicación y esto aplicaría para cualquier sistema que es lo que tendrías que hacer pues bien es a opciones de desarrollador como lo haces te tienes que ir acerca del teléfono y vas a presionar sobre el número de compilación cinco veces hasta activar opciones de desarrollador después acá en el buscador puedes ponerle desarrollador desarrollador aquí está opciones de desarrollador y aquí hay un montón de cosas que puedes encontrar digamos opciones más avanzadas de configuración de tu equipo android lo que tenemos que buscar son las opciones gráficas aquí en el networking y dibujo esto es lo que nos interesa que por cierto si quieres hacerlo que tengas un efecto placebo de más velocidad quítale la escala de animación de 1 a 0.5 o desactiva este es un tip adicional bueno enseguida de aquí viene el renderizado hace la renderización acelerada por hardware o aceleración de hardware que es el uso de la tarjeta gráfica de tu celular para el sistema porque porque no siempre se usa la gráfica también se usa el procesador para renderizar el vídeo lo que estés viendo qué pasa que hay ocasiones que las aplicaciones no van fluidas y puedes venir y hacer esta prueba forzar el renderizado por gpu para que utilice la gráfica por así que forzosamente tiene usar la gráfica para el programa la aplicación que te estés usando y forzar msa por 4 estas dos opciones son súper esenciales y fáciles de encontrar aquí al hacerlo lo recomendable es que apagues el celular lo prendas para que inicie de esta manera y lo más probable es que ya está a funcionar muy fluido a mí me ha tocado ver mucho que en celulares de gama media no pueden reproducir cámaras obviamente de alta calidad que es más calidad que la de sus procesadores pueden pero si haces esto si te va a funcionar y también por aquí viene una opción de el gpu el gpu por default es open gl pero algunos celulares vas a encontrar la opción de esquía que es del software de renderizado del gpu y puede escalar con esquía calar significa en méxico puedes probar con esquía y también eso puede afectar para bien o para mal tu sistema de hecho si no tienes problemas con tu equipo igual puedes hacer esto para sentir una sensación placebo o una sensación real de más agilidad en la cuestión gráfica en tu equipo android ahora sí con esto acabamos el vídeo y nos vemos la próxima esto sería todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte si aún estás suscrito al canal y si ya estás suscrito recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos vídeo